Ana Obregón ha comenzado el 2024 teniendo, según sus palabras, la mejor conversación que ha mantenido desde hace tres años. La actriz ha compartido en su cuenta de Instagram un tierno vídeo de la pequeña Anita que ya balbucea. De esta manera, tanto Ana como su nieta han reaparecido tras el bautizo de la niña que tuvo lugar el domingo 17 de diciembre en la parroquia Nuestra Señora de la Moraleja. El lugar que eligió la presentadora de televisión para que su hija legal recibiese las aguas bautismales fue muy simbólico, ya que allí tuvo lugar el funeral de su hijo hace tres años. Ahora, ambas comienzan el 2024 con fuerza y viviendo momentos inolvidables juntas.